... Queridas amigas y amigos de Forón, aquí estamos en un encuentro más, un encuentro con los pies pegados a la tierra, pero también con ganas de que la fantasía y sobre todo la utopía sean parte de nuestra vida, de nuestra forma de buscar y luchar por un mundo mejor. Hoy vamos a hablaros de uno de los asuntos que más preocupan en nuestra sociedad internacional, un asunto que está íntimamente ligado a la salud, un aspecto de la vida, decimos, fundamental, quizá el más importante, porque de la salud depende el trabajo, la autonomía de las personas y, en definitiva, la calidad de vida y la felicidad. Hoy os vamos a hablar de sanidad, con un invitado de excepción. Él es un profesional que ha ocupado a lo largo de su carrera puestos de gran responsabilidad en diferentes países y ahora le espera todo un reto, asesorar a la administración Obama en la reforma sanitaria que, por fin, en este país, después de muchas idas y venidas, van a llevar a cabo. Rafael Bengoa, hasta hace unos meses, consejero de Sanidad del Gobierno de Glasgow, muchísimas gracias, Esquerra y Casco, por estar aquí con nosotros. Bueno, decimos este reto porque fue una sorpresa y, además, un orgullo para todos nosotros. Bueno, yo tengo desde hace ya 20 años bastante relación con temas en Estados Unidos. fui a varias reuniones de la administración Clinton en el debate aquel de una reforma fallida hace 15, 16 años y luego he seguido en contacto con, obviamente, muchísimas redes. Luego, creo que les ha interesado lo que estamos haciendo dos o tres regiones, más que países europeas, en relación a las nuevas formas que hay que hacer en la sanidad y, por lo tanto, sobre todo alrededor de las enfermedades crónicas y por eso estamos metidos en algunos grupos de trabajo allí. Es verdad que asesoraste a la administración Clinton, pero luego llegó Bush y paralizó no solamente la reforma sanitaria, también la investigación de células madre, además por motivos, vamos a decir, ideológicos, incluso por intereses, hasta las investigaciones sobre el coche eléctrico, por ejemplo, ¿no? Se paralizó todo. Sí, pues a veces, concretamente en la sanidad, células madre, el tema del aborto, etc., pues los republicanos y no solo el Tea Party, pero la gran mayoría de republicanos en Estados Unidos están vehementemente en contra de una intervención de Washington, del país, sobre el día a día y eso se refleja también ahora este mes con el tema de las armas, etc., que durante un día parece que sí hay que hacer algo y ahora ya se está diluyendo otra vez la necesidad de hacer algo. Pero siempre el mismo denominador común es no queremos que el gobierno intervenga en nuestras libertades individuales. Esto aplicado a la sanidad es lo que ha ido frenando, he ido haciendo que los Estados Unidos sean un país con poca cobertura sanitaria y yo creo que la gran cosa que se ha conseguido en la ley el año pasado por la administración de Obama es precisamente obligar a que haya cobertura sanitaria en el país y ahora hay que buscar qué modelos de prestación lo hacen sostenible y eficaz y de calidad. Has comentado hace un momento que también estás metido en asesorías a diferentes países europeos, pero por diferentes razones y dentro de unas semanas concretamente vas a Grecia. Sí, aquí lo que está pasando es una reforma diferente, es decir, Grecia tiene que probar a la Unión Europea que está haciendo los deberes y por lo tanto va a aparecer una troika sanitaria en Grecia dentro de un mes y medio y entonces ahora nos han pedido a un grupo, los propios griegos, a un grupo pequeño de europeos que vayamos allí a diseñar una contrapropuesta. Es decir, esto es lo que nos parece que hay que hacer en Grecia y no simplemente aplicar lo que igual se está diseñando en Bruselas. Yo creo que es hábil hacer eso y vamos a ver la semana que viene lo que conseguimos desarrollar en Grecia. Te has, como todos sabemos, centrado, especializado en el tema de los enfermos crónicos, que es el número de enfermos que más crece en nuestra sociedad, cada vez más, con más posibilidades de vida y por otra parte, que es lo que más costes supone a la sanidad. Sí, muchas personas que tienen una artritis, una hipertensión, una diabetes, una enfermedad cardiovascular crónica, respiratoria crónica, diálisis renal, no se identifican como enfermo crónico, pero sin embargo todos son enfermos crónicos porque de momento esas enfermedades no son curables. Por lo tanto, a esta gente lo que hace falta es que muchos de ellos van a tener esa enfermedad a lo largo de su vida y si empiezas a los 30 años, igual son 40, 50, 60 años que tienes esa enfermedad. Entonces, nuestro sistema de salud no está preparado para eso, para ayudar a la gente durante toda la vida. Nuestro sistema de salud razona en términos de rescate. Tienes algo, vienes al hospital, vienes a urgencias o vas a la atención primaria y te rescatamos de ese problema, pero luego no hace un buen seguimiento ni te acompaña el resto de tu vida para que tú gestiones bien esa enfermedad en compañía del sistema. Y entonces, eso es lo que hemos hecho ahora en el gobierno ASCO y que ha llamado, creo, la atención en distintos sitios, es cómo rediseñamos el sistema de salud para que podamos estar acompañando a los enfermos crónicos toda su vida de una forma continua. Se sabe que hay mejores resultados si se hace eso y, por lo tanto, yo creo que es algo que van a hacer todos los gobiernos a partir de ahora. ¿Cuáles son los ejes en los que te estás centrando a la hora de asesorar a la administración Obama que podrían ser aplicables desde la experiencia que tenemos aquí? Y digo aquí, porque me refiero al País Vasco, por nuestro propio planteamiento de sanidad, llevándolos hasta allí con todas las características que ellos tienen. Bueno, allí hay varios grupos de trabajo lanzados y yo estoy asesorando dos de esos grupos. El de crónicos, sobre todo. Ahora, lo que es importante es que el 63% de las personas que entran en bancarrota como familia o como individuos en Estados Unidos entran en bancarrota por razones de salud. No pueden pagar la factura de algo que les ha pagado. Y, por lo tanto, eso es lo que intenta arreglar la ley del año pasado y que yo creo que es un gran avance. Mejorar la cobertura de un seguro para que a la gente no le pase eso. Te puedes arruinar porque te has metido en un negocio o otra cosa, pero por razones de salud, por el derecho a la salud... Entonces, reforzar ese concepto de derecho a la salud es muy, muy importante allí. La segunda gran línea de trabajo es en estos momentos los Estados Unidos, incluso sin cubrir a toda esa gente, están teniendo peores resultados que la mayor parte de Europa en resultados de salud, en el control de sus enfermedades, vacunaciones, mortalidad infantil, etc. Pero se gastan un 17%, es el doble de lo que nosotros nos gastamos en salud. Pero, claro, además, se lo están gastando en aquellos que sí tienen cobertura, no en los que no lo tienen. Entonces, cuando ya tengan que cubrir a esos 45 o 50 millones de americanos en el sistema, necesitan encontrar un sistema que sea sostenible, que financieramente se pueda pagar. Y entonces, la otra gran línea de trabajo es unos grupos de trabajo que andan proponiendo qué modelo asistencial es necesario para que sea sostenible. Y eso va de crónicos, de controlar a la gente mejor a domicilio, integrar atención primaria y hospitalaria, hacer que haya muchísimo más telemedicina, estas cosas que hemos estado haciendo en Euskadi estos cuatro años. Bueno, precisamente, siempre has mantenido que el mantenimiento de los enfermos crónicos no es tan costoso como algunos grupos o algunas voces, vamos a decir, políticas, dicen. Pero si se mantiene sobre ciertos pilares, ¿cuáles son estos pilares? Bueno, primero, no son los enfermos crónicos los que son costosos. Es el modelo asistencial que les ofrecemos, el que es costoso, que son dos cosas diferentes. Estos enfermos han estado pagando sus impuestos toda la vida y, por lo tanto, necesitan tener como respuesta desde la administración pública y privada un modelo de acuerdo a esas necesidades que no existían antes porque no había tanto enfermo crónico. Ahora que la mayoría son enfermos crónicos y durante, digamos, muchísimos años, es importante que el modelo asistencial sea muy diferente. Ese modelo asistencial, en el momento, está fragmentado. A uno le hacen una cosa en atención primaria, luego se la repiten en el hospital, luego en el hospital ves a 5 o 6 médicos diferentes. Luego, seguimos pensando que el paciente es más bien un ente pasivo cuando lo que es necesario es convertirlo en un actor activo para que gestione su enfermedad, pero para eso hace falta enseñarle a hacerlo. Sabemos que podemos manejar y monitorizar la mitad de estos pacientes crónicos en casa. Suponte que tienes una diabetes y no hay ninguna razón para que no podamos estar mandando información desde un gadget al centro de salud, al hospital, diciendo, pues, así va mi diabetes hoy. Si va bien, pues, no hay intervención. Estamos todos contentos, tú y yo, de que tú y yo... Pero las enfermedades crónicas tienden a descompensarse despacito. Entonces, lo que ocurre es que esa diabetes un día empieza a subir un poco, al día siguiente un poco y tal. Entonces, con el sistema más bien pasivo y reactivo que teníamos, lo que ocurre es que este paciente se va complicando, nadie sabe que se está complicando y acaba en urgencias. Lo que queremos ahora es... Que es lo que es costoso realmente. Es lo que es costoso, porque luego le ingresas, etc. Pero lo que nosotros queremos es saber que se está empezando a descompensar con cualquiera de esas enfermedades, con información desde casa o mandando gente a casa y así evitamos ingresos y urgencias, etc. Y eso, toda la información que indica que eso es más ahorrativo y es un mejor modelo y es mucho mejor para el paciente. Entonces, va a haber muchos enfermos monitorizados desde casa y nosotros ya tenemos algo como 15 o 20.000 de estos enfermos en Euskadi monitorizados así y la cosa va muy bien. Tecnológicamente, en el año 2012, obviamente, 13, ya nos permite hacer todo esto de una forma, digamos, más fácil que antes. Por lo tanto, utilicemos lo que es el aparataje virtual y el aparataje tecnológico para hacer este tipo de cosas. ¿Y tú crees que este gobierno entrante va a mantener esta línea, esta estrategia que ya se ha iniciado en los años anteriores? Pues yo creo que sí. Primero, porque ha habido una interiorización de parte de los clínicos y enfermería, etc., de los profesionales del sector a que así sea, de que esto es un buen rumbo de trabajo. Y de ahorro. Y de ahorro. Aparte de eso, sería raro que yo, por ejemplo, ahora me voy a tres comunidades autónomas que lo quieren hacer y que me están diciendo apóyanos al desarrollo y unas son del PP, otras son del PSOE, etc. Y también, pues como hemos dicho, a Grecia y Estados Unidos y a algunos otros países. ¿Eso qué quiere decir? Que sería muy raro que en Euskadi se parara algo. Segundo, yo creo que este gobierno y este consejero entrante, que yo ya he comentado, que está bien nombrado, que conoce el sector, que es un importante gestor en el sector salud, y su equipo van a saber ver que tienen que continuar eso porque Euskadi es pionera en esto y puede seguir siendo pionera. Y si son pioneros en esto, lo podrán capitalizar. Otro sector al que siempre te has referido que está adquiriendo cada vez mayor relevancia es el de los servicios sociales, ligados también al tema de los enfermos crónicos. ¿Esto hay que decírselo o contárselo a la ministra Ana Mato? Ya lo he hecho. Porque parece que no lo entiende bien, ¿no? No sé si no lo entiendo, no hay escucha. Yo creo que... ¿Cuál es el papel de los servicios sociales? Sí, aquí lo que es importante es lo siguiente. Estos pacientes crónicos a veces son sanitarios, a veces tienen un problema de salud y a veces son dependientes sociales de alguna forma. Entonces, el mejor modelo organizativo es uno que les ofrezca continuidad de cuidados cuando estás en sanidad o cuando estás en servicios sociales. Por lo tanto, no es bueno que tengamos dos ejes verticales, dos administraciones y tal. Yo al endacaria actual le hubiera recomendado la unión de servicios sociales y sanidad. por una razón muy simple. A estos pacientes no les importa quién arriba está tomando las decisiones. Lo que quieren es que les ofrezcan continuidad de cuidados. Y si yo tengo que estar ahora, después de haber estado ingresado en un hospital, en Cruces, me tengo que ir a servicios sociales, pues espero que me lo organicen y me lo monten. Y yo creo que eso es perfectamente posible y además sería más barato. Hay un gran potencial de ahorro en esa unión. Entonces, la forma más importante de entenderlo es que son vasos comunicantes. Y yo le dije esto a la ministra Mato. Y yo le digo, mira, si tú ahora recortas, como estáis recortando en prácticamente todo, pero me voy a ir a los sociales, recortas las ayudas sociales a los cuidadores y a las ayudas sociales a los familiares que tienen dependientes, eso no te va a salir más barato. Va a parecer que has ahorrado en una partida, pero te va a salir más caro. Porque si tú acortas, y yo, por ejemplo, intento desde Sanidad o el consejero actual, intenta derivar pacientes al sector social, a servicios sociales o a residencias, y ahí se ha recortado dónde se quedan, en un hospital muchísimo más caro, porque mucha gente no puede llevar a casa. O sea, que es como decir como que lo barato al final sale más caro, vamos a decir, ¿no? En este caso, definitivamente. Por lo tanto, es bueno unir, crear una trayectoria común, pero comprender que son vasos comunicantes. Y que en este momento, yo creo que en la administración nacional, desde luego, esto no se está entendiendo, porque se está siguiendo básicamente solo una política de recortes, sin entender el efecto dominó que tiene a medio plazo, sobre todo esto. A largo plazo. Otro aspecto de recorte que ha caracterizado tu mandato, tu gestión, fue la recomendación o la pelea que tuviste por imponer las recetas con medicamentos, con los genéricos, frente a los intereses de las multinacionales. Bueno, finalmente se implantó, se está recetando con genéricos. Esto, llevado a la administración también Obama, es importante, ¿qué efecto va a tener? Ese concretamente no tanto, porque lo que estaba ocurriendo... Porque ahí no tienen recetas. Sí, no, pero se puede prescribir genérico o no. ¿Se está ahorrando aquí con genéricos? se está ahorrando mucho. Aquí se ha ahorrado casi 60 millones. ¿Y por qué se ha ahorrado, por qué se ha hecho ese movimiento de cara a las personas que estén viendo este programa? Es básicamente con ese tipo de ahorros lo que nos permite luego invertir en sanidad, en otras cosas, en los sistemas de telemonitorización en casa, en nuevos medicamentos que van a salir, que son todos carísimos y tal. Entonces, esto no... Sí se creó algo de tensión con la industria farmacéutica, pero no ha sido una guerra. Ellos han entendido muy bien que en España había muy poco y en Euskadi aún menos, por no sé qué razón, prescripción genérica y nosotros lo hemos subido de un 18% a un 30, 31% de prescripción ahora es genérica y haya habido un ahorro tremendo. Hay que acordarse cuál es el contexto. Este gobierno del Endakari López ha tenido que estar gestionando todo, no solo la sanidad, todo, en, obviamente, la crisis más compleja de los últimos 35 años. Ahora hace falta que este gobierno actual del Endakari Urkuyu pruebe también que sabe gestionar en una época de crisis. Eso es lo que ha conseguido probar, yo creo, el gobierno anterior. Ahora hace falta continuar, pero además de gestionar en crisis antes y ahora, hace falta hacer cosas nuevas que nos cambien la estructura de cómo hacemos las cosas. En sanidad, eso es los crónicos y estas cosas. La palabra recorte está fluctuando todo el día en nuestro vocabulario familiar, político, en la calle y realmente todos los sectores sanitarios están a nivel del Estado sobre todo patas arriba, con todas estas manifestaciones, plantes de grupo, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves toda esta situación? Porque, claro, gestionar cuando tienes a todos los trabajadores en pie de guerra, que eso también produce costes, porque, en fin, es un círculo vicioso, ¿no? Un poco. Sí, bueno, primero, en algunas partes de España se ha planteado muy mal lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es, creo que lo que hemos estado intentando hacer aquí, que haya más continuidad de cuidados, un paciente más activo, todas estas telemonitorizaciones que acabo de mencionar. Eso te lleva a una cosa muy simple, a querer estar más con el paciente que más te necesita. En cambio, si te vas a una política de recortes, que es la política que se está siguiendo en algunas comunidades autónomas y que quiere el ministerio que sigamos todos y, como sabes, nos hemos resistido con todas nuestras fuerzas, porque no es la solución. Si te vas a esa fórmula, da la sensación de que los pacientes estorban. Y los pacientes es que no son un estorbo, los pacientes los tienes que hacer exactamente lo contrario, identificar quiénes te necesitan más, cuándo te necesitan, dónde tienen que estar ingresados y acompañarles en el viaje y en la trayectoria de su enfermedad. Si es corta porque es una crisis en esa trayectoria y si es larga porque es crónica en esa. Entonces, ¿por qué esto no es más caro que estar recortando? Porque lo que hace es reorganizar la forma en la que estos pacientes reciben cuidados. Entiendo por todo lo que estás diciendo que lo que existe es un verdadero desorden de organización. Hay un enorme desorden en, yo diría, ahora toda España y en algunos otros países europeos pero creo que es porque no se tiene visión. Nosotros en los consejos interterritoriales a los que yo he ido con este gobierno en Madrid eran todos de recortes. No hemos hablado ni una vez de la salud de la población y eso a mí me parece francamente digamos raro es decir que tengamos que hablar de la economía del sector es muy importante pero no puede ser la función principal del Ministerio de Sanidad no puede ser a ver qué recorte le pegamos a esto esta semana sino cuál es el modelo asistencial que necesitamos para que esto sea sostenible y en algunas partes de España se tiene la respuesta pero no han estado a la escucha. En Estados Unidos las personas o los habitantes han tenido un seguro privado hasta ahora ha sido lo normal para tener cobertura nosotros aquí vamos Rafael hacia este modelo de tener una cobertura privada o al revés las cosas cómo se están poniendo una de las razones por las que nosotros nos hemos estado poniendo a esta política de recortes y que yo creo que ahora también seguirán por lo que he oído aquí en Euskadi es porque se sabe que no son las respuestas a la sostenibilidad del sistema eso hay que hacer una cosa mucho más compleja si no son la respuesta y además afectan en negativo a los ciudadanos pues no hay que hacerlo hay gente ya contestando a tu pregunta hay gente que comenta que lo que hay detrás es una especie de conspiración privatizadora para que la sanidad sea menos pública y abrir más el margen de maniobra a los seguros privados y al seguro yo no creo que eso está pasando yo creo que hay gente digamos en partidos de izquierda que están diciendo eso yo no creo que eso está pasando yo creo que casi todos los partidos quieren en España seguir reforzando el sector público pero algunos no saben cómo entonces el desorden no viene de un movimiento ideológico malentendido sino que viene de que no saben cuál es el rumbo que hay que tomar técnico para reforzar el sector público en complementariedad con el privado entonces cuando no sabes empiezas a hacer cosas un poquito desordenadas etcétera como es estas cosas que se están haciendo sobre la gestión privada que se quiere introducir en algunos hospitales y les está extrañando que haya una reacción enorme de parte de los profesionales por cierto la reacción de los profesionales es de todos los partidos políticos es una reacción plural no es ni siquiera ideológica de hecho es que no tenéis que tocar el sector público sino lo que estáis imponiendo no es la solución a los problemas pero estamos dispuestos a hablar con vosotros para ver cuál es entonces tanto por el lado de los profesionales que ya parece que están más dispuestos a hacer algunos cambios estructurales como por la administración en algunas comunidades sótronas pues es necesario que se vean y que ya tomen una decisión porque ese desorden al final y esas huelgas lo que hacen obviamente es afectar muy muy negativamente a los pacientes las listas de espera van a crecer va a haber más accidentes más inseguridad clínica y luego más costes es triste hablar en términos de costes cuando hablamos de personas pero es que son todavía más costes es paradójico no hemos hablado todavía Rafael del tema del copago y decía recientemente que hablabas de medidas compensatorias para que no afecte a los pensionistas ¿esto en qué se traduce? hombre lo que aquí hubo es dos dos recortes que se impusieron desde Madrid que luego nosotros contrarrestamos vía tribunal constitucional el tribunal constitucional ya ha dicho o medio dicho todavía se tiene que pronunciar hasta el final pero ya ha dicho que la atención a los inmigrantes propuesta por Madrid digamos no es de recibo con esa fórmula y que hay que hacer otra cosa y sobre el propio copago han dicho pues que que sí se puede se debe empezar a implementar en ese ese caso ha salido peor y que cuando se implemente aquí pues los pensionistas por ejemplo tendrán que pagar pues hasta un 10% más de sus medicamentos entonces lo que estaba estudiando el gobierno vasco saliente era bueno y cómo vamos a compensar eso a través de servicios sociales o a través de otros servicios y es el gobierno ahora actual de Urcullo que tendrá que estudiar si es que esa esa obligación ahora desde el ámbito nacional de que los pensionistas en Euskadi tengan que financiar sus medicamentos en parte pues se puede compensar a través de ayudas sociales de otro tipo que nosotros pensamos que sí has mencionado el tema de los inmigrantes otro aspecto que tampoco está nada claro y de hecho en alguna comunidad autónoma están llegando les están llegando facturas a casa y luego parece que no está claro si es una factura si es una prefactura pero en cualquier caso es una llamada a atención ¿no? de que van a tener que pagar no les debería de estar llegando a los inmigrantes ninguna factura y desde luego ninguna factura por una atención o urgencias porque las urgencias son para los inmigrantes de cualquier país de cualquier europeo las son gratis otro tipo de actos que igual hayan hecho igual en alguna comunidad autónoma hay alguna permisividad o algún cambio que permita no lo sé pero en general los inmigrantes tienen que estar recibiendo la atención que se ha acordado entre otras cosas porque es una buena forma de digamos de atender a gente cuya enfermedad también se va a complicar si no se atiende entonces le debes atender porque lo que no quieres es tampoco en términos económicos que a una persona se le complique su enfermedad y sea mucho más caro luego entonces no solo por razones vamos siempre llegamos a la misma conclusión siempre sí llegamos a la misma conclusión la atención clínica cuando la haces tarde y mal te sale más cara por lo tanto lo que hay que hacer es mover el modelo para que sea proactivo tu gestión me vas a permitir la comparación ha sido un poco el Robin Hood defensor de los más débiles de los inmigrantes las personas mayores discapacitados también la cobertura de las mujeres divorciadas que se quedan sin cartilla ¿cómo ves todos estos colectivos desprotegidos a futuro? hombre yo no creo que eso es de de Robin Hood yo creo que es básicamente porque dinero cada vez hay menos claro pero es muy importante que sea la función de un consejero sea la de proteger dentro del marco económico en el que está que es cada vez más complejo proteger a los más vulnerables yo creo que eso ni siquiera es ideológico yo creo que todos los partidos políticos en sanidad tienen que conseguir ese fin la segunda cosa es que al hacer así las cosas uno despolitiza la sanidad está excesivamente politizada yo no sé por qué por ejemplo ahora se están diciendo en el gobierno actual de que se va a recuperar el prestigio de la sanidad cuando ya está prestigiada la sanidad vasca hace unos días sí pero básicamente no lo entiendo porque básicamente no sólo está prestigiada y está siendo pionera ya a nivel de todo el estado y fuera y vamos a ser región referente europea con las cosas que hemos hecho sino que al hacer ese comentario lo que se está diciendo es nosotros lo vamos a hacer mejor que ellos y eso es una politización de la sanidad que es absolutamente innecesaria que no hace falta seguir politizando porque cuanto más dices nosotros y ellos a nivel es no es la sanidad es un movimiento técnico que necesita asegurar que la gente vulnerable tenga un buen modelo de atención sociosanitario y no es ni de unos ni de otros simplemente lo que tenemos que ahora hacer entre todos es seguir siendo la mejor sanidad y yo en lo que pueda ayudaré a este gobierno a seguir avanzando en ese sentido y al gobierno Obama también porque recientemente también decías y se nos va el tiempo que la obesidad es el problema de esta sociedad porque genera muchas enfermedades pero también lo que te vas a encontrar en Estados Unidos porque esta es la fuente de unos malos hábitos es decir también les vas a asesorar en este tipo de aspectos sanitarios sí pero primero la obesidad va a ser el reto salud pública más importante de Europa y ya está empezando a serlo más obesidad no sólo quiere decir la parte estética quiere decir más cáncer más cardiovasculares más enfermedades tipo diabetes etcétera y metabólicas esos cuatro o cinco bloques de enfermedad son las que más hay y las que más nos matan por lo tanto hay que entrarle a esa causa y la relación con los Estados Unidos es interesante porque ellos han tenido y siguen teniendo un problema enorme como bien dices en ese terreno pero en algunas ciudades están empezando a hacer cosas muy muy interesantes en Nueva York ya no se puede comprar big big es simplemente la mega bebida la mega hamburguesa etcétera ya está regulado de que aunque tengas comida basura y los McDonald's del mundo en la ciudad no pueden estar ofreciendo cosas porque el tamaño importa en este caso en relación a las bebidas estas entonces los resultados en algunas de estas ciudades que están unas en California y otras en Estados Unidos perdón y otras en Nueva York están empezando a ser bastante espectaculares en relación a los resultados finales de salud de esos habitantes a ver si empezamos a cambiar todos estos malos hábitos occidentales por cierto vas a conocer a Obama no no creo lo que haré es escribir cosas con estos grupos un grupo de tres o cuatro europeos que van a estar ayudando a los americanos bueno si le conoces por favor dile que le admitimos que venga a Forum que le esperamos bueno ha sido un placer muchísimas gracias muchísimas gracias a ti bueno y a vosotros todos con todos estos consejos acordaros de la obesidad despedirnos hasta otro momento es que ricas con amor nos vemos en un próximo video ¡Gracias!